Bueno, tenemos el Día de la Madre este mes, una fecha muy importante para nosotros. Un montón de ofertas, por suerte este fin de semana vamos a tener una batería muy amplia. Ya comenzamos en toda la Semana de la Madre. Tenemos una baja muy importante de precio en todo lo que es televisores, celulares y línea blanca. Después tenemos muchas propuestas, como es nuestro catálogo, que estamos teniendo cuotas muy bajas en 36 pagos para empezar a pagar recién el mes que viene. Tenemos aires acondicionados en cuotas de 599 pesos, que hoy por hoy la cuota baja es muy importante. Comentame algunas de las propuestas, algunos de los precios puntuales en estos productos que mencionas. Bien, estamos teniendo por ejemplo lo que es un televisor de 32 pulgadas de la marca Philips en 5.999 pesos y de la misma marca en 42 pulgadas en 7.999 pesos. ¿Estos se pueden pagar en cuotas? Sí, la forma de pago es para todos los medios. Tenemos planes de financiación tanto con crédito Musimundo como con tarjetas bancarias. Estamos teniendo 3 y 6 cuotas sin recargo y a partir de mañana es la hora 12 como todos los fines de semana. En estos días, previo al Día de la Madre, ¿cuál es el producto que todos miran para regalarle a mamá dentro de los mencionados? Bueno, muchos buscan celulares, hoy por hoy es un regalo muy normal y después también lo que es televisión y después para alguien que quiere hacer un regalo un poco más económico sale mucho lo que es depiladoras, planchitas para el cabello, cuidado personal. Muy bien, bueno, todo esto hay que venir a observarlo, hacer la consulta de mamá por supuesto y ver qué es lo que elige. Sí, por supuesto, hay mucha variedad, estamos con los horarios de siempre, por la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 4 a 8. La gente se está acercando, ya está previamente pensando en el Día de la Madre. ¿En estos productos de belleza o de higiene personal también se trabajan las primeras marcas? Sí, sí, primeras marcas y hay algunas marcas un poquito más económicas, hay para todos los gustos. ¿El crédito de la casa sigue teniendo salida? Sí, sí, se busca mucho, hay planes de financiación para pagar en noviembre y en diciembre, así que la gente lo sigue buscando muchísimo, también hay muchas cuotas muy accesibles y eso es lo que más se busca hoy por hoy. Y en la última, con tarjetas, también la gente pregunta hasta cuántas cuotas, cuál es el interés, ya aprendimos a aprovechar los momentos adecuados. Y seguimos teniendo igual algunas ofertas sin recargo, pero la gente ya se está adaptando que tarjetas nacionales no tienen prácticamente cuotas sin recargo. De todas formas, nosotros seguimos teniendo, sobre todo los fines de semana, cuotas sin recargo con tarjeta. Muchas gracias, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes.